Imágenes de protestas que en algunas instancias se tornaron violentas, con agentes de la policía en enfrentamientos con manifestantes entre gases lacrimógenos y balas de goma, fueron captadas por periodistas de costa a costa en Estados Unidos. Pero en el cumplimiento de su misión de informar, más de 40 han sido arrestados y varios otros agredidos. Algunos accidentalmente, otros afirman, atacados deliberadamente por agentes de la policía y manifestantes. Según la Fundación de Libertad de Prensa y el Comité para la Protección de Periodistas, desde que comenzaron estas manifestaciones se registraron más de 200 violaciones de la libertad de prensa. En algunos casos parece que el ataque es directamente hacia la prensa, a pesar de que se identifiquen los periodistas como tales. Hemos visto equipos de televisión detenidos en directo mientras estaban reporteando. Ese fue el caso del corresponsal de CNN, Omar Jiménez, quien estaba reportando en vivo desde Minneapolis, cuando policías le colocaron esposas y lo arrestaron a él y a su equipo. Varios periodistas resultaron heridos. Adolfo Guzmán López, corresponsal de una radio pública, relató vía Twitter como un policía de Long Beach donde él estaba cubriendo una protesta le apuntó directamente y disparó en la garganta. En Chicago, una bala de goma dejó permanentemente ciega en un ojo a la periodista Linda Tirado. Estamos documentando todos y cada uno de los incidentes que se están registrando. El rastreador de la libertad de prensa de Estados Unidos, un sitio web no partidista, está recopilando denuncias de violaciones y publicando los incidentes confirmados en su base de datos. Si la prensa no puede informar con seguridad y tranquilidad y libertad sobre acontecimientos de interés público en Estados Unidos, ¿qué mensaje estamos dando a países donde la violación de la libertad de prensa es sistemática y constante? Verónica Villafáñegos de América, Los Ángeles. No solo que no la ataquen, que es lo que ahora mismo está ocurriendo, sino que la protejan, que deliberadamente...